Este tuvo daños fuertes, pero finalmente es una casa, pero finalmente es una casa. A raíz de la destrucción masiva que ocasionó el huracán Otis en Acapulco, para la madre naturaleza no hubo diferencias entre ricos y pobres, arrasando con todo lo que vio a su paso. Un claro ejemplo fue el valioso departamento de la actriz Leticia Calerón, quien se vio muy afectada por la destrucción y pérdida de su inmueble, al punto que no quiere ir al puerto a ver cómo quedó. Ahorita no estoy en condiciones buenas para ponerme más triste al ver en lo que quedó el departamento. Por otro lado, también sorprendió que hablara sobre el papá de su hijo, Juan Collado, y que además se molestara que el empresario tiene una casa grande a diferencia de ella. Este, pero aparentemente también tuvo daños fuertes, pero finalmente es una casa. Lo cual terminó levantando la polémica en redes sociales, pues muchos la tildaron de envidiosa. Se nota la envidia a Juan y a Yadira por tener más que tú. Leti, no tienes que hablar mal de los demás para sentirte mejor. Más bien da gracias a que tus hijos están bien. Huele a envidia. No tenías que expresarte así. Una seguidora menos. Pensaba que eras mejor persona. Fueron algunos de los comentarios en redes sociales. Todo tenía un valor, todo lo compré con mucho esfuerzo. Para mi gusto estaba precioso mi departamento. Y para que la actriz se haya enterado de la situación de Juan, ella misma nos enteró que fue a comunicarse con su familia para saber el estado de sus propiedades. También le pregunté cómo le fue y no había tenido contacto con su gente. Y hablando de Juan, nos compartió la noticia que el abogado está mejor de salud luego de haber sufrido un accidente similar a un derrame cerebral. Pero gracias a sus terapias físicas es como ha ido recuperándose poco a poco. Por otro lado, nos enteramos que Leti también está triste y preocupada por los objetos valiosos que tenía su departamento. Aunque hubo uno en especial que espera que se haya salvado del huracán. Una foto como de este tamaño, así, de mis hijos. Entonces espero que haya sobrevivido. Y bueno, en otros temas te cuento el motivo del fallecimiento del padre biológico de la hija del flaco. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!